¡Agué! Esto es un tema de éxito Vámonos a bailar sabrosos señores con los haces de la cumbia Las cumbias navideñas Y llegó la navidad Con sus amigos Organización Amistad Sonidera Vámonos a bailar sabrosos señores las cumbias navideñas Y llegó la navidad Con sus amigos Organización Amistad Sonidera Hoy parece Gargajos Y sus pinches renos Es de Chiva, Chile, Oaxaco Toda mi gente de Cholulita la Bella Vámonos a bailar sabrosos señores las cumbias Vamos a bailar Toda mi gente de Bros. Nueva York Sonido terremoto en Nueva York Vamos a bailar Todos mis chamacos locos Jugaremos Toda la 167 Norteñotes 14 Ahí aparece Gargajos Con su alegre tintineo Todo el Bros. Nueva York Se picará Todos los traviesotes Y ya llegó Esa es lagrimita Con su manto de alegría Todos los chocos sabrosos Sonido sabor latino Y ya llegó Y ya llegó Blanca Navidad Con su manto de alegría Todas las bandas sonidas Dice señor Hoy en esta noche Hoy con el espíritu navideño Internacional A cabrón Disco disponible Vamos a bailar La Meyalco Ciudad de México ¡Ajá! Cumbia 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 Échale sabor Hoy para el Airedit Todos los carrecoles La Nepantla En especial para este Buda y familia Toda la familia Urbina Sí señor Siempre con el Poderoso de Nueva York Ahí está para este Temo Todos los niños sin amor Los González Boy Con su manto de alegría Échale sabor Hoy para César Cruz Angélica Bautista Con su manto de alegría Todo cubre fría La familia se unirá Ahí está para Carla Campuzano Juan Carlos de Luis Lebra de Sonido de la Nación Sonido de Siete Potencias Africanas Hoy para Marce Celestino Y Maximiliano Y la Nico Sonido Nimo Hasta Los Ángeles, California ¡Ajá! Y hasta aquí ya llegó Que bailen las luces Hoy el espíritu navideño Sí señor Con su manto de alegría Todo cubre fría Vamos a bailar Y ya llegó blanca navidad Con su manto de alegría Todo cubre fría ¡Ajá! 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 Toda la organización del barrio 14 Toluquita la Bella Hoy para Ivón desde Pachuca Hidalgo Hoy para Chorter González ¡Sí señor! ¡Vamos a bailar! Una Feliz Navidad Una Feliz Navidad Les desea a sus amigos Jaime Castillo Y los haces de la cumbia Y sonido terremoto Nueva York Sentimiento navideño ¡Ajá! Hecho cumbia Y sonido sabor latino ¡Se va! Hasta ahí nada más señores Las cumbias navideñas Hoy para Jaime Y los haces de la cumbia